Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Marruecos logró mantener el empate contra España en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y consiguió clasificar a la siguiente ronda a través de la etanda de penales. A Jack Hakimi se encargó de lanzar el disparo decisivo a Lopenenka y aseguró el boleto a cuartos para el conjunto africano. El técnico Walid Degraghi, líder del conjunto marroquí, basó su estrategia en llegar hasta la ronda de las penas máximas, confiando en la afectividad de sus jugadores. Desde que terminan el primer tiempo extra, le salvó la vida a España. Es así, es así. Dialoga aquí claramente en español con los dos guardametas, les dicen lo que ya saben. Si, porque no hay que llevar pronta y para atrás si puede. Si, porque no. La regla dice que tiene que estar por lo menos con un pie sobre la raya y ya vimos que en este mundo se ponían completamente atrás para poder tener más margen de acción hacia adelante y la regla dice que por lo menos un pie tiene que estar sobre la raya. De los disponibles se supone que el primero y el quinto son los que mejor cobran penales, se supone. Aquí está Sabiri. Inmenso Unai Simón. Dramatismo pleno, puro y absoluto. Esta toma es muy buena, ¿verdad? Esta. Entonces es perfecta. Sabiri. Silvatoso Sabiri llega a gol de Marbetos. Se alarga poquito antes, Unai Simón. Un poquitito antes de que llegara Sabiri a contactar y eso le facilita, ¿no? Una mi décima según antes. Le abre la posibilidad, intentando adivinar. También es muy difícil aguantarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero no, no. No sé si ya no tenía la decisión tomada, ¿no? A Sabiri. ¿A Sabiri lo metieron para esto? Eso es. Bueno, pues ahora que tiene que demostrar la confianza que le tuvo el traidor para meter los dos minutos de una pelota de gol y es el primer cobrador. Entonces, entre ellos es el especialista. Absoluto. Uno que está en el Sevilla, otro que pasó con el Sevilla. Sarabia, Luis Enrique, pensativo. Vendrá de zurda. En el fondo está Bono. Bono, Sarabia, Sarabia a palo. ¡Bol! Lo mató la presión a Sarabia, le metió un zurdazo contra la base del palo izquierdo y así celebra el pueblo Manoquí. En esta necesidad que decíamos de que la pelota tiene que estar sumamente escorada, tiene que estar prácticamente perfecto el tiro porque, o sea, Bono estaba ahí. Máxima es que dicen que el zurdo en instancias definitivas siempre la va a cruzar, le va a meter el empeño. Contra las cuerdas en este momento, un campeón del mundo, España ultra favorito, está perdiendo en este instante, Sijic, de los mejores futbolistas que tiene Marruecos lejos, llega y se presenta, va contra el guardameta, Unai Simón, le va a entrar de zurda, observa bien el impacto, gol de Marruecos. Y arrasa al centro, ¿sí? ¡Una locura, pueblo de Marruecos, es una locura! Ha estado caliente, visto, ¿no?, de tipos calentones, ¿no?, desde el minuto uno que empezó esta... y ahora que tienen ventaja y que ven, ¿no?, el puerto mucho más cercano de lo que nos estaban viendo hace tiempo. Puede, eh, Soler, que, que seamos, jugó de una manera indolente, pero está claro que en pelota detenida, o sea, tiene una pata derecha, ¿no?, bueno. Para mantenerse vivo, España viene Soler, Bono le habla, se presenta, atención, llega Soler contra Bono, aquí está Soler, Bono, notables sobresalientes, está entregando España, está siendo enamorado por el entorno. Así está quedando Luis Enrique Stannam, España de irse de la Copa del Mundo en una de las más grandes sorpresas. La madre de Bono lo va de todo, hace tres movimientos, y sabe que se va a tirar a ese sitio, pero primero le tira tres movimientos, qué cosa lo de Bono, ¿no? Aparte, la altura a la que la patea es cómoda para el guardameta, ¿no? La altura. Es cómoda para el guardameta. Otro que entró para, para Peral, Perún, ¿no? ¡Perún! ¡Perún! Si lo mete, obliga a que España ya lo pueda fallar. El medio no me la solución, ¿no? Fuerte y el medio no me la solución. Perún por el tercero, Unai Simón para tratar de salvar España. Llega Menú, Uruguay. Abajo, contra derecho, responde y liquida. Bueno, la pelota Menú le pega con la parte interna, le pega muy, pero muy vale, ni siquiera va tan, tan escorada, ¿no? Prácticamente va a la mitad, o sea, la paga casi, casi con el estómago, Unai Simón. Sí, no le metió engaño, además, el tiro. Fue... Denunció mucho a donde le hubo atirado, ¿no? Viene Busquets para descontar. Para avivar la llama de España. Para meterle presión, porque si lo mete el siguiente que venga, te encargo. Con toda la experiencia encima, un histórico de la selección y del fútbol de España. Sergio Busquets. El tobocampista. Aquí está. Llega Busquets contra gol, no se prepara. Llega Busquets. Llega Busquets. ¡Bueno! 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 El juego de error se quedó España. Era muy... muy... Anunciado. Con poca fuerza. Pero no mira al portero en ningún momento. O sea, ya sabía donde le iba a tirar, ¿no? Si no mete Hakimi, Marruecos, por primera vez en su historia. Llegará a estar entre los mejores ocho del mundo. En una copa. En Catar. En tierra árabe. Aquí está presentándose Hakimi. El hombre del París en Germán observa el palo derecho. Llega... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marruecos! Hakimi Alopalenka echa a España del mundial. ¡Bueno! Impresionante, Hakimi. ¡Qué definición se va a España! Y se rompen los pronósticos en absoluto. El partido termina con el perfil contrario a lo que fue, con un acto de atrevimiento, ¿no? Le faltó atrevimiento al partido, fue un partido disputadísimo, disputadísimo, y Marruecos hace pedazos el Mundial rompiendo todos los pronósticos con esta clasificación. Enseña a Hakimi el liderazgo que tiene del equipo, ¿no? Hay que tener personalidad para algún momento clave y culminante como ese. Decía el señor Valdano, el centro no es mala opción, y efectivamente el centro no era mala opción, pero a lo panenca el señor Martinoli. Sí, tremendo, tremendo lo de Hakimi, tremendo lo del pueblo marroquí en esta grada, tremendo lo de Bono. Sí, era de Bono, ha sido una cosa increíble, increíble. Y ahora hay que pensar en recuperar a tu seros que no te dejaron y no la... Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal!